Muy buenos días, hemos amanecido con una noticia muy lamentable para la comunidad universitaria, para la comunidad y el gremio de la salud, el secuestro del doctor Víctor Muñoz, el ex jefe de pediatría del hospital Escuela Universitario, un gran médico, un gran ciudadano. Hemos participado en muchísimas reuniones con el doctor Víctor Muñoz en toda esta fase de avances y de reformas que hay en el hospital Escuela Universitario. Hemos estado en comunicación con los médicos y con la Secretaría de Seguridad, dando toda la colaboración y toda la información posible para que el doctor Víctor Muñoz demos retorne a la vida civil normal, tal y como debe ser, ningún ciudadano debe ser privado de la libertad a que tiene derecho. Doctora, ¿qué información tienen ustedes? Porque hay muchas versiones que de repente aún no están claras. Unos dicen que el doctor venía desde su residencia hasta el hospital Escuela. Hay otros que dicen que de repente su rapto, secuestro, pudo haber sido ayer, saliendo precisamente anoche mismo, saliendo del hospital Escuela rumbo a su casa. Bueno, mire, yo no puedo trasladar ninguna información porque es un proceso que se impulsa. Solo podemos decirle que conocimos de la noticia, que inmediatamente pusimos en contacto con el hospital Escuela, con las autoridades del hospital y con las estructuras de seguridad que indican esos casos. Esa es la única información que yo puedo trasladarle y creo, yo pediría inclusive al resto de personas que se van a referir al caso que no vayan a trasladar ninguna información que pueda interferir con la investigación que están haciendo las autoridades respondientes. Es vital, realmente es vital la información y las palabras que puedan darse ante la opinión pública porque está de por medio la vida de este hombre. Doctora, es preocupante la situación, ¿no? Es preocupante y nosotros queremos no afectar con ninguna información lo que deseamos y por lo que estamos abogando. Es porque el doctor Víctor Núñez se ha devuelto a la verdad posible que retorne a su familia la tranquilidad, que se le devuelva su libertad de movilización, su libertad a que tiene derecho todo ciudadano. No vale que en un país este tipo de circunstancias se den. Hacemos un llamado a quienes lo puedan tener, que lo devuelvan con la integridad a aquel que tiene derecho y que se merece. Y nosotros, obviamente, desde la universidad, dando toda la colaboración necesaria a sus familias y a las autoridades. Doctora, muy amable. Gracias por atendernos. Bueno, bueno, a la orden. Buenos días.